Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas Este es el video para el signo de Pisces Desde el 23 de abril hasta el próximo martes Les doy las gracias, no saben lo feliz que me hacen con tantas suscripciones Tantos vistas, tantos likes, tantos mensajes hermosos que me dejaron Estoy bastante sorprendida porque en una semana no pensé que iba a tener ese alcance Pero les doy las gracias y de otra manera también le pido disculpas por el tema del sonido Por eso estoy usando este micrófono y tengo el volumen bastante alto Lamentablemente quisiera hablar más alto pero ese es el tono natural de mi voz Así que bueno, vamos a empezar con la lectura semanal a partir del martes 23 de abril Hasta el próximo martes para el signo de Pisces Vamos a ver, Pisces de mi vida, Pisces de mi corazón, que te traje esta semana Mucho cuidado con chismes Pueden tener algún tipo de malentendido Con algunas personas, específicamente con un grupo de tres personas Tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen De que la información no sea cambiada Porque bueno, es lo primero que me ha salido Es como un problema, por chismes, un poquito de envidias Pero más que todo es porque la información que ustedes han dicho O algo que ustedes no dijeron Se va como a cambiar Como a donde tiene que llegar Entonces tienen que tener como mucho, pero mucho cuidado De igual manera, le habla de que Ustedes tienen un poquito de envidia encima de ustedes Entonces les convendría bastante bañarse en el mar de noche Para cortar todo ese tipo como de envidias Hay como enemigos ocultos por ahí Tienen que tener mucho cuidado en lo que es el trabajo La escuela O bueno, hasta en la misma familia, yo diría Definitivamente ustedes van a entrar ahora en un ciclo De muy buena fortuna Con lo que tiene que ver, o sea, con parejas Los que tienen, o sea, una pareja estable Se van a sentir bastante amados Y con mucha armonía Los que no tienen pareja Definitivamente entran en un ciclo En donde pueden encontrar una relación Bastante positiva Como la que siempre soñaron Me hablan de que la vida le hace justicia Le va a entrar un dinero Bastante agradable Es como que muchas de las cosas que ustedes hicieron Es como que van a volver como a ustedes Pueden recibir una carta Del extranjero Relacionada con algún pariente Que tiene como bastante dinero Que les quiere dar a ustedes una ayuda económica O simplemente porque ustedes son los preferidos de esa persona Esta persona le quiere dejar a ustedes Como alguna propiedad o algo de valor Y bueno, es porque esta persona presiente Que ya no le queda mucho tiempo en este mundo Y no está como muy bien como de sus facultades Puede ser un padre, un tío O alguna figura mayor Pero paternal Pueden ser que ustedes tengan que viajar también por este tema Por un tema de dinero que tiene que ver O sea, con familia Vamos a ver Esto es lo que ha salido En el tarot de Marsella para Pisces Vamos a ver Vamos a ver El tarot de las sombras Que tiene Para Pisces en esta semana Vamos a ver Pisces de mi vida Pisces de mi corazón Que no son las cartas que hablen Sino ustedes mis queridos espíritus Aquí de nuevo me sale Que ustedes van a recibir la noticia De lejos De algo que tiene que ver con prosperidad Con economía El chisme que les salió anteriormente Es como puede ser relacionado con eso Como le dije que estaba relacionado como con la familia Puede ser que ustedes van a ser los más beneficiados Por alguna herencia O por administrar algún tipo de propiedad O por administrar algún tipo de dinero De alguien que tiene la confianza De dejárselo a ustedes Y no a otras personas Y las malas lenguas pueden comenzar como por eso Ustedes van en esta semana A poder materializar como muchos deseos Tengan mucho cuidado con lo que ustedes desean En esta semana Es como que ustedes van a entrar en un ciclo Que van a estar caminando y danzando Encima de la fortuna Ustedes van a tener en sus manos Y a sus pies Lo que es la fortuna Me habla de un viaje Que va a estar relacionado como con familia Es posible que vayan a visitar Lo estoy sintiendo esto muy fuerte Es posible que vayan a visitar a una persona Que quizás en la familia se rumore Que no le queda mucho De todos modos también yo les aconsejo Que si tienen un familiar mayor Que tengan mucho cariño a ese familiar Vayan a visitarlo Porque esta persona les tiene mucho cariño sincero Y se siente solo Se siente sola o solo Que ya no le queda mucho Como de tiempo en este mundo Vamos a ver que dice la baraja española Para Pisces Para esta semana Ustedes van a tener una victoria en su hogar Relacionada con dinero Es posible Me hablan mucho, mucho, mucho Del tema de herencias De que un bien inmueble Puede pasar a ustedes Es como que Ustedes lo van a incluir en un testamento Y aunque ustedes no se enteren de eso En esta semana Pero en esta semana Se va Como a firmar Y se va a hacer esa inclusión Se va a tomar una decisión De una cabeza de familia Para ponerlo a ustedes Como en un testamento O dejarle algo O traspasarle algo Me hablan mucho Como de una victoria De una casa De algún bien inmueble Lo siento muy fuerte Esto con el tema De herencias Con el tema Como de beneficiencias De familias Vamos a ver Cuáles son los signos Que van a tener Más compatibilidad Con Pisces Va a estar Sagitario Y va a estar Scorpio Y los que menos Compatibilidad Van a tener Son Sagitario Y Cáncer Y los tres números De la suerte Para Pisces Son El 124 La hora Y el día Más beneficioso Para esta semana Para Pisces Es el 1 1 de la tarde 1 de la mañana Y al Como esta semana Empieza a partir El 23 de abril Le suman el 1 Al 23 Que sería el 24 Muchísimas gracias Mis queridos pececitos Espero que esta lectura Les haya gustado Se las hago con mucho amor Como a ustedes Para todos los signos también Y muchísimas gracias Por esa maravillosa acogida Bye bye